Al celebrar su triunfo en Ayagua, el expresidente Donald Trump dijo que reiterará una de las acciones de su gobierno será sellar la frontera con México. ¿Qué responde el gobierno de México? Bueno, que es parte de las campañas en Estados Unidos. En Estados Unidos se expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos, sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras. Entonces, entre México y Estados Unidos no se puede cerrar la frontera, porque es fundamental la integración económica, social, es indispensable la buena vecindad. Pero bueno, todo esto tiene que ver con las campañas. Ayer hubo elecciones, están celebrándose elecciones en los partidos. Cuando menos he visto resultados de las internas en el Partido Republicano y va arriba el presidente el presidente Trump, le ha ganado a De Santas, que también tiene un discurso anti-inmigrante, porque piensan que de esa manera obtienen votos. Lo importante es buscar la cooperación entre nuestras naciones, reafirmar nuestra amistad. Ahora, no hay realmente problema con el presidente Trump, sólo tuvimos una diferencia en cuanto a el manejo de la frontera por establecer o pretender establecer de manera unilateral aranceles, impuestos a mercancías mexicanas que se introducen a Estados Unidos. Y sin embargo, se llegó a un acuerdo, fue lo único. Pero estamos hablando de aranceles, de impuestos, cerrar no se puede.